Hola, soy Manuel Balibrea y esta es mi defensa oral del primer practicum del grado de psicología. Durante el practicum he realizado un estudio para valorar la intervención de un perro durante las terapias de estimulación cognitiva dirigidas a pacientes con demencia. Se realizó un estudio intrasujeto con diseño A y B, donde se valoró el resultado de la asistencia de un perro durante las terapias de estimulación. Se diseñó una terapia de estimulación dirigida a pacientes con un deterioro cognitivo entre moderado y moderadamente grave. Durante la fase A se realizaron los ejercicios sin la asistencia del perro y durante la fase A realizamos los mismos ejercicios con la asistencia del perro. Se seleccionó una muestra de cuatro pacientes con un GDS entre 4 y 5, con el objetivo de estimular las capacidades nemésicas, la atención, el lenguaje, praxias, la respuesta emocional y la respuesta social. Se realizaron tres ensayos durante la fase A y tres ensayos durante la fase B. Los resultados indicaron un aumento en las capacidades nemésicas referentes a la memoria a corto plazo, la respuesta emocional, la motivación y el esfuerzo que realizaban los sujetos, tanto en los ejercicios dirigidos a la estimulación de la atención, la memoria y el lenguaje, como en los ejercicios dirigidos a la estimulación de la psicomotricidad. La demencia se caracteriza por el desarrollo de múltiples déficits cognitivos que siempre incluyen el deterioro de la memoria y al menos una de las siguientes alteraciones cognoscitivas que vemos alrededor de la memoria. El Alzheimer es la principal causa de demencia e implica un deterioro continuado de las habilidades cognitivas. La demencia vascular se debe a una enfermedad cerebrovascular y con frecuencia se pueden encontrar o observar lesiones en la corteza cerebral y en las estructuras subcorticales a través de la resonancia magnética. Los cuerpos de Lewy degeneran el citoplasma de las neuronas a causa de una acumulación anormal de proteínas. Los síntomas de este tipo de demencia son similares a los del Alzheimer y además aparecen alucinaciones visuales, delirios y parkinsonismo. Como se trataba de un estudio intrasujeto con fase A y fase B utilizamos las actividades de la fase A como actividades control para tener una línea base de las conductas repetidas a observar y las actividades fase B las utilizamos como actividades experimentales para de esa manera poder valorar las variables dependientes. La perra Corina actuó como variable independiente. Esta es Corina, la gran protagonista. Es una perra American Stanford Sight de 4 años con un temperamento muy equilibrado. Además está distrada en habilidades para poder asistir como coterapeuta en las terapias. ¿Qué es el estudio de la muestra más grande en base a una selección aleatoria? Debido a las limitaciones temporales y metodológicas que tuvimos no pudimos seleccionar una muestra más grande en base a una selección aleatoria y tampoco pudimos realizar un número mayor de ensayos. Con lo cual los resultados de este estudio no los podemos generalizar porque no tienen una gran validez externa. De todas maneras sí que puedo decir que coinciden en gran medida con estudios científicos realizados por la Fundación Purina en colaboración con la Sociedad Española de Psiquiatría. La memoria y la atención se encontraban afectadas de manera importante en todos los sujetos que participaron en el estudio. La orientación se encontraba afectada en diferentes grados dependiendo de cada sujeto. Los sujetos 2, 3 y 4 mostraban una afectación del lenguaje espontáneo y el sujeto número 2 mostraba una afectación del lenguaje general y mostraba grandes dificultades para hablar. En general todos mostraban dificultad a la hora de ejecutar problemas psicomotrices o de completar acciones complejas con las manos que implicaban cadenas de movimientos. También mostraban falta de motivación para implicarse en las actividades grupales y dificultad para relacionarse. Para poder diseñar un programa de intervención adecuado a los pacientes hicimos un análisis operativo de las conductas problema. Sobre la respuesta motora encontramos que tenían dificultades para relacionarse, falta de motivación para implicarse en las actividades y en ocasiones gritaban o llamaban la atención. Además, mostraban una dificultad importante para completar cadenas de movimientos complejos. En cuanto a la respuesta cognitiva, detectamos que en ocasiones tenían pensamientos como que no eran útiles o que no servían para nada. También tenían pensamientos que fomentaban una baja autoestima y además a veces manifestaban pensamientos negativos en general dirigidos a cosas que no tenían o que no podían hacer. En cuanto a la respuesta fisiológica emotiva, encontramos sensación de tristeza, sensación de soledad, depresión y desmotivación general. Como objetivo terapéutico principal, nos propusimos un aumento de la calidad de vida de los pacientes que intervenían en las terapias de estimulación cognitiva. En primer lugar, nos centramos en la estimulación de la neuroplasticidad, ya que esta es la base científica donde se sustentan las terapias de estimulación cognitiva. Además, nos centramos a través de los ejercicios en reducir las consecuencias de las deficiencias cognitivas. A través de los ejercicios de psicomotricidad, nos propusimos mantener o incluso, en algunos casos, recuperar ciertas habilidades motrices. También estimulamos las habilidades sociales y nos centramos en intentar conseguir un aumento de la alegría. Como instrumentos de evaluación para la demencia, utilizamos el MEC35 y el GDS. El MEC35 consiste en un test de cribaje para las demencias de 35 preguntas y su punto de corte está entre 23 y 24 fallos. Así que, menos de 23 respuestas acertadas, empieza a considerarse como demencia. Dependiendo de la puntuación del MEC35, podemos situar al paciente dentro de la escala GDS, que significa Global Deterioration Scale, y muestra la deterioración cognitiva del paciente. Las puntuaciones del MEC35 de los sujetos experimentales evaluados fueron de entre 16 y 23 para dos de los sujetos y entre 10 y 19 para los dos restantes. Por lo que situamos a dos de ellos en la escala número 4 del GDS, que indica un deterioro moderado y demencia leve. Los dos restantes los situamos en el número 5 de la escala GDS, que implica un deterioro cognitivo moderadamente grave y demencia moderada. Durante los ejercicios de memoria y atención de la fase A, se les leyó a los usuarios una historia de 107 palabras, perdón, de 109 palabras, donde los protagonistas éramos la terapeuta y yo. Después, se les hicieron 7 preguntas sobre la historia que se les acaba de leer. Y durante los ejercicios de atención y memoria de la fase A con el perro, primero les presentamos a los usuarios a Corina, les dejamos que la acariciaran, y les leímos una historia, la misma historia que se les había leído de 109 palabras, pero en vez de ser los protagonistas la terapeuta y yo, en ese caso los protagonistas eran la terapeuta y Corina, especialmente la protagonista principal era Corina. Después se les volvió a hacer las mismas preguntas que se les había hecho en la otra historia, que fueron 7 preguntas. Para los ejercicios de psicomotricidad, lo que hicimos durante la fase A fue hacer a los usuarios que se anudasen un pañuelo al cuello, que se lo desanudasen, después que aguantasen un aro a diferentes alturas, y por último hicimos que formasen un círculo, y alrededor de este círculo pusimos, ellos estaban sentados en círculo, pusimos un aro en medio, y al aro atamos 4 pañuelos, y el extremo de cada pañuelo lo sujetaba un usuario, y subían el aro a diferentes alturas. Para los ejercicios de la fase B con la intervención de Corina, lo que hicimos fue que los usuarios, en vez de atarse el pañuelo y ellos al cuello, se lo ataron a Corina y lo anudaron, después lo desanudaron, después lo que hacían fue sostener un aro a diferentes alturas para que la perra lo atravesara, y por último hicimos el mismo ejercicio de ponerse en círculo alrededor del aro y estirar del pañuelo para levantar el aro, pero esta vez Corina estaba en posición de quieto en medio del aro, con lo cual los usuarios tenían que ir con más cuidado y poner más atención para no tocar a Corina y que no se levantara. Los ejercicios fueron diseñados y adecuados al grado de deterioro cognitivo que sufrían los pacientes para evitar sensaciones de frustración y desmotivarlos. También por esa misma razón seleccionamos una muestra con deterioros cognitivos parecidos. También nos centramos mucho en el uso de los reforzadores positivos durante todas las terapias y no solo premiamos el hecho de conseguir acabar un ejercicio o acertar una respuesta, sino que también estuvimos muy pendientes de premiar el esfuerzo, aunque no llegasen a conseguir realizar el ejercicio. Nuestra hipótesis inicial era que existirían diferencias significativas a partir de la intervención de Corina en la motivación, la atención, las capacidades nemésicas, la respuesta emocional, la respuesta social y la respuesta física, y además que en general las terapias serían más asistidas cuando intervenía Corina. Y las variables que estudiamos fueron las veces que gritaban o llamaban la atención durante la terapia, las veces que reían o sonreían, las veces que se despistaban, las interacciones que mantenían tanto entre los miembros del grupo como con nosotros, con los terapeutas, las veces que acertaban una respuesta durante los ejercicios de memoria y atención y durante los ejercicios de psicomotricidad registramos las veces que completaban una acción con las manos. Esto eran conductas que eran observables de manera objetiva y después a través de una escala linker medimos la motivación percibida y el esfuerzo percibido. En primer lugar, analizamos los datos con el estadístico TED-STUDEN con un error del 0,1 y un 90% de nivel de confianza, pudiendo concluir que hubo un aumento en varias de las variables observadas gracias a la intervención de Corina. Pero al tratarse de un número de ensayos tan reducido, nos encontramos con que los resultados numéricos de la variable a cierta una respuesta no coincidían con la realidad observada. Por lo que volvimos a analizar otra vez los datos con el estadístico TED-STUDEN, pero esta vez con un error del 0,25 y un nivel de confianza del 75%. Y los resultados indicaron un aumento significativo en las siguientes variables. En la capacidad nemésica durante los ejercicios de atención y memoria, en la respuesta emocional durante los ejercicios de memoria y atención y en los de psicomotricidad, en la respuesta social durante los ejercicios de psicomotricidad, y también se observó un aumento de la respuesta física durante los ejercicios de psicomotricidad. En contra de lo esperado, vemos un leve aumento de las veces que gritan o llaman la atención los sujetos durante la fase B, en los ejercicios de memoria y también en los de psicomotricidad. En la variable se despista durante los ejercicios de memoria y atención de la fase B, se observa un leve aumento en las veces que los sujetos se despistan. En la variable interacciones, se observa un aumento de las interacciones en el ejercicio de memoria y atención durante la fase A. Posiblemente, este aumento se debe a una variable oculta que no hemos detectado. A partir de los resultados, podemos concluir que, en general, se cumplen las hipótesis iniciales y se confirma que la terapia de estimulación cognitiva es más efectiva con la intervención de Corina. También me gustaría comentar algunos beneficios que observamos a nivel cualitativo y que no se reflejan en el análisis cuantitativo. Referente a la sujeto número 1, una cosa que resultó muy sorprendente fue que, de manera espontánea, durante las terapias, se pronunciaba el nombre de Corina o llamaba a la perra por su nombre. Cuando, por ejemplo, a la terapeuta que la conocía desde hacía un año y medio, creo aproximadamente, nunca se dirigía a ella por su nombre y no lograba recordar su nombre. En cambio, sí el de la perra. Por otro lado, siempre que me la encontré fuera de las terapias, por el pasillo o en otros lugares de la residencia, me preguntó muy interesada por la perra y me pedía, por favor, que la avisase cuando tuviésemos que hacer alguna actividad con la perra. Referente al sujeto número 2, también fue bastante sorprendente ver cómo en una de las sesiones se cogía de la mano con otra usuaria que tenía al lado y, bueno, pues fue una muestra así de afecto que realmente yo no volví a ver ni dentro de las sesiones de estimulación cognitiva ni en otras sesiones a las que asiste en el centro ni por parte de este usuario ni por parte de otros usuarios. Por lo tanto, podemos ver cómo realmente la terapia asistida con animales favorece los sentimientos positivos. Referente al sujeto número 3, este sujeto era el que menos le gustaban los perros. Bueno, de hecho, preguntamos a los sujetos que intervinieron en el estudio cuánto les gustaban los perros y todos dijeron que mucho menos este que dijo que, bueno, regular. De todas maneras, pudimos ver cómo realmente se esforzaba muchísimo más cuando hacía un ejercicio para Corina. Por ejemplo, ponerle el pañuelo y anudárselo a Corina, ahí veíamos cómo realmente hacía un esfuerzo importante. En cambio, cuando se ponía él el pañuelo y se anudaba para él mismo, no hacía el esfuerzo. Este mismo sujeto nos reportó sensación de ser útil cuando hacía algo para Corina, como ponerle un pañuelo. Por lo tanto, pues, bueno, podemos ver cómo otra vez la intervención de la perra, de un ser vivo, les reporta, además esto lo reportaron varios sujetos, sentimiento de ser útil, ¿no?, el hecho de hacer algo para otro ser. Para el sujeto número 4, también decir que estaba muy ilusionada siempre, también casi siempre que me la encontré por los pasillos del centro residencial o en otras zonas, me preguntaba por la perra o me preguntaba algo acerca de las sesiones. Incluso también pude observar cómo la terapia de estimulación cognitiva hacía efecto fuera de la terapia. Por ejemplo, un día me la encontré en el pasillo y me explicó que esa tarde no iba a poder asistir a la terapia porque tenía que ir al médico. Y, bueno, al tratarse un paciente de demencia, yo no estaba seguro si realmente ella era consciente del día en el que estábamos y si realmente se había orientado en el tiempo bien, ¿no? Y, bueno, pues sí, resultó que sí que era verdad que tenían que llevarla al médico y que no podía asistir a la terapia. Aquí lo importante es ver cómo realmente había trabajado la orientación y había sido capaz de ubicar la terapia el mismo día que la tenían que llevar al médico. Por lo cual es algo que lo valoré muy positivamente porque, bueno, si vemos las valoraciones cognitivas, mirando las valoraciones cognitivas de esta persona, pues vemos que realmente tiene graves problemas en cuanto a la orientación. También, bueno, sí, comentar que, sí, que fue, ya lo he dicho, que estaba muy, que la esperaba siempre la actividad muy, para ella la terapia con Corina era una actividad muy esperada e ilusionante que, bueno, pues interfería en la rutina diaria. Sí, bueno, pues comentar que Corina resultó ser un catalizador social y un potenciador de la salud emocional y el funcionamiento social tanto para los participantes de las terapias de estimulación cognitiva como para otros usuarios de la residencia, ya que, bueno, pues promovía las relaciones y sentimientos positivos entre los usuarios. Era muy frecuente que cuando me veían a mí con la perra entrando en la residencia o llevándola a algún sitio, viniesen a hablar y, bueno, a intentar saludarla y, bueno, fuese un motivo de conversación y de interacciones positivas entre los residentes. Así que, bueno, no sólo obtuvimos beneficios a nivel neuropsicológico, sino que también obtuvimos beneficios afectivo-comportamentales y psicosociales. Que no hayan diferencias positivas y significativas en las variables estudiadas no implica que la terapia asistida por Corina no haya sido efectiva o válida para usuarios con un GDS de entre 4 y 5, sino que los resultados esperados en algunas de las variables eran mayores. Una explicación la podemos encontrar en las dificultades metodológicas que hemos tenido, por las limitaciones temporales y por trabajar con una muestra tan pequeña. A partir de los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos, podemos concluir que la intervención de Corina resultó una manera efectiva de estimulación cognitiva para pacientes con un GDS 4 y 5.